Y es que vos, ¿te crees el más experto haciendo eso o qué? ¿Qué falta de confianza la tuya, no? ¿Qué me diste la cara de pendejo o qué? No, de pendejo no, huevón. ¿Es que vos crees que estás haciendo qué, huevón? ¿Amasando arepas o qué? ¿Con esta plastilinita de fresco? A ver, a ver, a ver. ¿Vos es que sos bobo o qué? ¿Cuál plastilina? Esto es C4, es explosivo. A ver, zapatero a tu zapato, bombardero a sus bombas. ¿Sí, por favor? La chimba. ¿Y entonces qué? ¿Cómo me va a chicharrar por vos, huevón? Manipulado con su avena. No junte este destornillador tanto de esa punta. Ah, no, ma, no. Definitivamente es que vos sí sos una nena, ¿no? No, deja tu visaje, hombre. Que esto para poder que explote, tiene que uno quitarle la cinta del detonador. La chimba, imagínate lo que me está diciendo esta bestia, hombre. ¿Cómo le ocurre si al general entonces le da? Entonces, ¿qué? Por abrir esta carta así por los lados. A ver, a ver, buitre. Deje de chimbiar. No azare. ¿Experto? Ah, me lo gané. Me lo gané, pues. Cuidado con las puntitas ahí. Ole, ole. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo con eso, huevón? ¡Eh, qué man tan azaroso! ¿Cuál azaroso? ¿No te has dado cuenta dónde estamos encerrados? ¿Y con lo que estamos encerrados? Ey, ¿vos no sabes con quién estás hablando o qué? Con el experto mío, con Bomberman. ¿Cuál Bomberman, hombre? Oye, oye, señoritos. Venga, que tengo que hablar una cosa con ustedes. No, pues, Bomberman. Chili, ¿no ves para este huevón? ¿Cómo estás manipulándome esto, hermano? No, 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 no. Está de polincha, hermano. Es que manipulando esto en un bus ya no hay nada, hermano. Nada, quédense calmaditos. Ustedes que ya me la tienen en mamada ustedes. Si no es recochando, es peleando. Parecen novias, hermano. La hueta ya cambió. ¿Qué pasó? Que el patrón está muy bérraco porque la otra vuelta no salió bien, ¿o qué? No, él anda feliz. Está celebrando que no va a pagar el triple por esa vuelta mal hecha.